¡Bienvenido! Bienvenido al programa, bienvenido a este hermano también. A vos que te gusta la cosa lingüística, distinguir hoy, así, ¿no es la idea? Es una frase extraña, ¿no? O sea, porque es como... Efectivamente, es un reconocimiento. No intento eso, ahora, si después le defraudo, en fin. Claro, pero... No hay convicción allí. Pero en realidad, o sí hay convicción, me parece que... Y el balotaje lo deja claro, Roberto, y algo de ustedes lo hemos visto allí. Deja claro que hay dos visiones. Aquí y en cualquier parte del mundo, para simplificar, hay dos maneras que si un gobierno pensás para qué es el Estado y para qué es el gobierno. Para mí me alegra enormemente poder estar aquí con un compañero. En esta casa común del peronismo, en el Frente Renovador, nosotros en el Justicialismo. Pero porque en los momentos cruciales nos juntamos a aquellos que sentimos que la política y el ejercicio y el gobierno tienen prioridades claras y precisas. Es, estás a favor de defender a los humildes, al trabajo nacional, y después las diferencias que tenemos políticamente, o no, o pensás, como honestamente piensa ese otro pensamiento, que hay que dejar libradas las cosas al mercado. El mercado solo te va a resolver la sociedad. Y sabemos que aquí y en cualquier parte del mundo... Cuando los mercados librados resolvieron el problema de la gente, y la gente recibió la buena noticia de que los mercados librados trabajaron para ello. No, porque además, ellos mismos... Porque no me acuerdo. Aquí se reconoce que hay que dejar librados... Por eso digo, no son cosas que inventamos. Se han dicho. Es una opinión respetable, pero con la que no estamos para nada de acuerdo. Porque son cosas concretas. Si vos dejás librado al mercado el precio del dólar, ellos mismos reconocen que se va a 15 pesos. Si el dólar se va a 15 pesos, y quien esté en la casa lo sabe, vos vas a comprar hoy una botellita de aceite, por ejemplo, que es un ejemplo que damos recién, y te cuesta 10 pesos una botellita de 900 centímetros cúbicos de aceite comestible. Ese aceite, que es un dólar hoy, si el dólar costara, que es el mismo precio que sale en cualquier góndola de cualquier país del mundo de Europa, Entonces, si el dólar se va a 15 pesos, allí, en cualquier país del mundo, eso que sale un dólar, el fabricante argentino lo puede vender a 15 pesos afuera. Entonces, cuando vos aumentas el dólar, inmediatamente se te va el precio, porque el fabricante va a preferir, si no, vender ese aceite al extranjero. O lo vende acá a ese precio. O lo vende aquí, a 10 pesos, es decir, un dólar, y si te lo aumentas a 15, por más que no tenga componentes importados, eso te va a costar 15 pesos. Así de simple es la economía, y así de simple, y tremendos, son las consecuencias cuando vos dejas librada a las fuerzas del mercado ese tipo de cosas. Pero hay un dato más, Jorge, que es cuando se dice que si se devalúa y suben los precios, después el dólar, después esa ebullición, que puede tocar un techo de 16, según las palabras de Melconian, por ejemplo, después puede bajar un poquito, y el argumento de algunos economistas del Frente Cambiemos es y los precios bajan también. Nunca pasó en Argentina. ¿Viste que algún precio baja? Claro, precio. Aquí, en Uruguay, en Holanda, en Dinamarca, los precios no bajan. Una vez que ganan una posición, se quedan allí. Entonces la devaluación no es un invento maléfico de una campaña tremenda. No, la devaluación aquí y en cualquier parte del mundo te suben los precios porque te ponen los productos de consumo inmediatos, que son consumos que hacemos todos los días. Jorge, para... ¿Qué es lo que...? ¿Qué es lo que le quería preguntar? Quiero saber si es necesario. ¿Se llegó a una instancia de la economía donde es necesario levantar el cepo? Digo, hay un momento donde hay como un algo que sucede que se dice, bueno, es necesario, pero hay una forma de hacerlo. Sería absolutamente irresponsable hacer un levantamiento del cepo porque todos los países tenemos que cuidar nuestras divisas y administrarlas, porque hoy la Argentina efectivamente tiene un problema por las cuestiones que todos conocemos, en oferta externa, en litigio con los fondos buite, tenemos un inconveniente de ingreso de dólares. Entonces un gobierno sensato tiene que cuidar los dólares, las divisas que tenemos, para que éstas efectivamente se usen en las cosas que necesita la industria como para ponerse en funcionamiento, eventualmente para girar aquellas empresas que genuinamente ganan, que tienen ganancias y tienen que girar, etcétera, etcétera. Todos los países implementan algún modo de cuidado de divisas y mucho más cuando vos tenés una circunstancia como la que tiene la Argentina, que ha defendido muy bien ese conflicto tremendo que tiene con los fondos buitres, al punto tal que el modelo de negociación que la Argentina ha llevado, fuera de esta discusión que se da por motivos electorales, los sectores más sensatos, es nuevamente Roberto Lavaña, Roberto Lavaña es del Frente Renovador, no ha votado a Scioli, pero digo, los referentes más genuinos de un pensamiento inteligente económico, esto es lo que hay que hacer. Adrián, vos sos candidato a gobernador de Entre Ríos por el Frente Renovador, es decir, de un espacio que no pertenece al Frente para la Victoria. Efectivamente. ¿Qué es lo que te preocupa a vos de estas elecciones? ¿Qué es lo que a vos como intendente, porque sos el intendente, te preocupa de lo que puede llegar a pasar a partir del 10 de diciembre en caso de que gane el cambio? Estamos hablando de economía y sigo y toco una faceta completamente diferente a la que tocó Jorge. Cuando hay evaluación hay pérdida de la capacidad adquisitiva del salario, yo le pago salarios todos los meses a 700 trabajadores de mi municipio. ¿Vos te imaginás el nivel de la paritaria? ¿Quién se va a aguantar la pelusa de paritaria del 50%? ¿Vos te imaginás la convulsión social que va a hacer? Por ejemplo, la economía del municipio no podría resistir eso, una política de ese shock. Yo lo he escuchado decir a los economistas del macrismo, por ejemplo, que este gobierno ha devaluado de 3 a 9, en un proceso de una década. Ellos están planteando llevarlo de 9 a 15 en un proceso de shock. Esa década, te digo porque negocio permanentemente paritaria con mis trabajadores como patronal del Estado, nosotros durante esa década fuimos ajustando la devaluación del dólar escalonada en una flotación administrada, la fuimos ajustando a la economía permanentemente para poder elevar la capacidad adquisitiva del salario al nivel de la devaluación. Una política de shock de estas características lo que va a provocar es una enorme conflictividad social de Estado y empresas que no van a poder hacer lugar a las legítimas demandas de los trabajadores en una devaluación en grado de shock de esa naturaleza. No, pero además esto está anunciado con un techo en las paritarias, que esto también lo dijeron los economistas de Cambiemos. Para los peronistas, yo fui candidato a gobernador de Frente Renovador, pero milito en el peronismo desde los 13 años. Mi abuelo fue preso en el golpe en el 55. Fue candidato a intendente de mi pueblo, mi viejo se murió muerto en la silla que yo ocupo hoy en la municipalidad. Y la verdad es que desde mi peronismo y habiendo el pueblo argentino decidido la opción de Macri, la de Scioli, yo no dudo en sentarme donde me tengo que sentar, no hay más grises. ¿Es blanco o es negro? El otro día con unos compañeros nos pusimos a mirar esa obra maestra de Octavio Getino y de Pino Solana, del año 1968. Ahí le pido a los televidentes que vean esa película. Ahí está descripto con una claridad meridiana lo que está pasando hoy en el siglo XXI en la República Argentina. Claro que es la entrevista que le hicieron a Perón. Ahora, Adrián, te quiero... Ahí está absolutamente... Además, es claro, digo, además el pueblo argentino en esto tiene todos los másters en economía posibles. Y todo el pueblo argentino sabe, y de cualquier condición económica y social, que si hay una devaluación, lo primero que se te daña es tu bolsillo, el poder adquisitivo. Efectivamente. Más allá de eso, me interesaría preguntarle a Adrián, que es un dirigente del Frente Renovador y participó en las últimas elecciones, ¿qué pensás vos, o qué sabés vos, qué piensan la mayoría de los dirigentes del Frente Renovador? Más parecido a vos, o quizás hay algunos que votan a Macri y otros que van a votar en blanco. Hoy lo dijo Graciela Camaño, ¿no? Mirá, debo confesarte que al principio me sentí en soledad. Yo no sé fruto de qué, no tengo filtro, tomo decisiones, digo lo que pienso y lo digo con claridad. Toda la vida he militado en el peronismo, y la decisión que tomé, me parece que me salió más del corazón que de pensar, porque en el momento de la elección, yo decía, yo voy a pelear en el territorio al cual pertenezco. El masismo tenía un eslogan que era el cambio justo, era preservar lo que estaba bien y hacer las reformas que los argentinos necesitaban. Y rápidamente vi a los líderes del Frente Renovador decir, vamos a proponer temas de la agenda de la campaña, a ver quién los toma. La única persona con generosidad y humildad que yo la escuché decir y tomar cuatro temas estructurales de la agenda del Frente Renovador, esto es brindaje de frontera, 82% móvil, suba del mínimo no imponible, y baja la retención en las economías regionales, fue Daniel Scioli. Por lo tanto, la decisión dejó de ser de corazón y pasó a ser de la cabeza. De decir, no, no, este tipo está tomando lo que nosotros le planteamos a los argentinos. Y si bien yo creo que los votos son de la gente y no de los dirigentes, no es menor que la gente que me votó a mí porque proponíamos eso, es una obligación para mí decirle que el que propone lo que yo proponía se llama Daniel Scioli. Y con mucha tranquilidad he visto que con algún enfemismo o en alguna manera diferente a lo que lo planteo yo, fruto de mi impronta, el compañero Ignacio de Mendiguren dice lo mismo, el compañero Felipe Solá ha dicho lo mismo, y últimamente un caracterizado compañero está diciendo lo mismo. Votemos lo que tenemos que votar. Lo dijo desde Roma. Votemos a conciencia. Lo dijo desde Roma. Me agregó usted, ya sabe lo que yo pienso. Por supuesto. Ahora, Adrián, cuando uno escucha a Sergio Tomás Massa hoy, puede tomar una de las dos cosas que dijo. Una mayoría de sus votantes van a acompañar a Mauricio Macri, que él cree eso, pero también dijo que los laburantes y los votantes de clase media, Sergio Massa, van a acompañar a Daniel Scioli porque no quieren un ajuste, naturalizando que Mauricio Macri iba a hacer un ajuste en caso de llegar al gobierno. ¿Vos decís que Massa dijo que los laburantes no lo votan a Macri? Sí. No lo dijo eso. No lo dijo eso. Dijo eso. Sí, sí, lo escuché. En una entrevista, creo que en Telefe, pero ese no me acuerdo. Sí, dijo que los trabajadores y la clase media no lo iba a votar. Entonces, teniendo en cuenta esa aclaración de Massa, hoy la negra Camaño dijo que le iba a votar a Macri con la nariz tapada, la mujer de Luis Barrio Nuevo, el ala gremial de alguna manera. El Vasco dijo eso, que decía, Felipe Solá, ¿está escindido el voto de los dirigentes, de los votantes del Frente Renovador? Hugo Moyano, ¿no? A ver, ¿cómo? Un sindicalista como Hugo Moyano también. Sí. Pero mirá, yo no sé si está en 50 y 50, no tengo elementos científicos para decir eso. Ahora, lo que yo te digo que en mi caso particular he visto que la mayoría de los integrantes del Frente Renovador, por lo menos en la provincia de Entre Ríos, son peronistas. No sé cómo se va a dividir el voto, pero la verdad es que no sé tampoco cuánto nos van a hacer caso a los dirigentes. Claro. Pero yo soy un dirigente, no un dirigido. Independientemente de lo que logre, yo quiero como dirigente, con todo respeto y humildad, por el electorado, decir lo que creo que hay que hacer para que este país siga adelante y para que las cosas que están mal se corrijan. Y razonablemente entiendo que hay una enorme heterogeneidad en la composición del Frente Renovador y mi genética es completamente diferente a la genética de Adrián Pérez, a pesar de que somos tocallos. Él viene el radicalismo del ARI y yo soy un genuino exponente de la militancia peronista. Muy probablemente ellos sienten una atracción hacia el macrismo. Lo de la negra no sé cuál es la construcción que ella hace para votar a Macri, pero yo entiendo que quienes somos peronistas tenemos que votar al peronismo. Y que tenemos que militar hasta las 6 de la tarde de ese domingo para que el próximo presidente, lo argentino, sea peronista. Y para que las reformas que haya que hacer sean hechas desde un gobierno nacional y popular y no de personas que tienen por objetivo un planteo absolutamente demoledor de un montón de cosas que están muy bien hechas en estos últimos años, sobre todo hablando de que el mercado todo lo va a corregir. Yo no creo que sea así, si bien creo que el mercado es muy inteligente y perceptivo, me di cuenta el otro día después de la elección donde se arrimó porque Daniel Scioli ganó la elección, hubo una reacción del mercado y hubo una empresa en particular que subió muchísimo sus acciones. Miren si será perceptivo el mercado. Jorge, al ser una elección por lo menos a mi juicio tan clara, digamos, donde hay dos modelos de país en juego y donde, como vos bien dijiste antes, los argentinos tenemos másters en economía de las cosas que nos han ocurrido desde el Rodrigazo para acá, sin ir más lejos, y hemos atravesado ajuste tras ajuste tras ajuste. ¿Por qué entonces crees que la elección es tan reñida? Me parece que hay ciertas cosas que también la sociedad está demandando, en algún caso porque hay nuevas demandas, porque cada vez que un pueblo accede a ciertos derechos, los naturaliza y está estupendo que eso suceda, los argentinos ya no piden más democracia porque ya está incluida afortunadamente en nuestra forma de vida, y me parece que estos años han aparecido también nuevas demandas. ¿Y por qué no decirlo? También hay ganas de, por ahí, otras cosas que tienen que ver con las modalidades de gobernar, con los climas que se pueden ir generando, y me parece que es muy genuino, muy honesto, y habla muy de cómo es Daniel Scioli haber escuchado esas demandas. Bien decía Adrián recién, cuando una demanda tan clara y precisa como el 82% móvil, que sigue con diferencias, pero hoy vemos que las cuentas dan, porque efectivamente, no vamos a entrar en cuestiones técnicas, a partir de enero, el Estado tiene suficiente dinero como para llevar en la mínima de las jubilaciones al 82% móvil. Esto es un reclamo histórico del peronismo, no hay peronista, sea cual fuera el lugar en donde intenta desarrollar su vida, política, no hay peronista que no crea que eso es parte central de su bandera, o por qué no decirlo, poner la escala de ganancias de manera tal que todas aquellas personas que ganan menos de 30 mil pesos no paguen ganancias. Bueno, esa demanda, y ese voto, como bien dice Adrián, que fue, porque pensó que genuinamente quien mejor lo representaba era Sergio Massa, es un voto en una parte muy importante de esa casa común del peronismo. Y los peronistas nos definimos así, como esa casa común en donde si vos querés desde la política, desde el gobierno, defender a los humildes, defender el trabajo nacional, defender el desarrollo de una industria nacional, esa es la casa en donde nos sentimos bien, por más que a veces haya diferencias. Pero el escenario que vos planteás es un escenario en donde la economía está más o menos ordenada, y esto no es lo que se dice habitualmente desde diferentes sectores, analistas económicos, medios hegemónicos, se dice que la economía es un caos y está al borde de exclusión. Hay cosas que nosotros mismos reconocemos, lo hemos dicho antes, lo decimos ahora, hay muchas cosas que por supuesto hay que abordar, pero hacerlo, ya lo decimos todos, hay que hacerlo con sensibilidad, todas las cosas que haya que corregir, la lucha contra la inflación, aquella persona que decida de la noche a la mañana aplicar una política de shock antiinflacionaria, lo único que hace es empobrecer a la sociedad y especialmente a los sectores más débiles que van a necesitar. hay que luchar contra la inflación sin duda, hay que ir bajándola, pero de manera tal que efectivamente esto se haga con gradualismo, con sensibilidad, incluyendo a todos, con todos los trabajadores adentro. Terminando dos minutos. Venga. Siempre quise decir eso en un debate. Terminando, terminando. Terminando, terminando.